...fiscal del estado de Yucatán, general. Mucho gusto. Vamos a todos, ¿eh? Aquí de la nueva. Cía Rincón, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, Gutiérrez, secretario de Seguridad del estado de Quintana Roo. Doctor Jorge Argaez Ulita del estado de Campeche, en representación del gobernador de... Base aérea militar número 8 y guarnición militar de Cozumel. ...comandante de la décima torna militar, el extradirector general de Aérea, Gutiérrez, a punto a las embajadas de México en el régimen... ...jebre de la nación primera del estado mayor de la fuerza de... ...en Chilpancingo Guerrero, jefe de la subsección de contrainteligencia en la... ...contesta desempeñar de alguien paténticamente. Por horas del presidente de la décima región militar, hace algo que... ...de acuerdo con lo dispuesto en nuestras leyes y nuevamente... ...el Ejército y Fuerza Aérea, tomará la protesta de bandera. ¡Volta! 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 Buenas tardes, generales. En el celular. Vamos a ver si están viendo el otro lado de los que estamos. Se conformará con el Tribunal General de Proceso.